Creemos estar organizados al 99% quizás, pero agradecemos a todos ellos por el esfuerzo que han realizado, asimismo a los niños que apoyaron también en la Comisión de Primeros Auxilios, ellos también, algunos yo creo que tienen ya la vocación de servir, gracias al comandante y a su cuerpo de bomberos municipales que les también instruyeron a nuestros alumnos a cómo trasladar a uno de los accidentados, pues yo creo que son cosas que aprendemos diariamente. Así es que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, gracias por el apoyo, yo creo que no necesitamos el apoyo solo en estas actividades, sino en todas las actividades y creemos que esta es una de las escuelas más grandes de nuestro pueblo y le tenemos un cariño muy especial. A nuestros niños siempre les decimos, cuando se vayan de aquí digan, soy estudiante egresado de la escuela Felipe López Herro, con mucho orgullo, yo soy una de ellas y yo así lo siento, mis hijos igual, así es que muchísimas gracias a ustedes también por confiar en la educación pública, porque sabemos que todo se puede, no podemos decir que la educación pública no es de calidad, por supuesto que es de calidad. El señor alcaldes, creo que también él es egresado de aquí y entonces tenemos grandes personalidades, así es que muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo, ya que sin el apoyo de cada uno de los docentes de esta escuela y de todos los niños, no hubiera sido posible esta actividad. Voy a invitar como último punto que tenemos a señor Olga, quien también tiene una pequeña información para cada uno de ustedes. Así es que a los niños, ¿están contentos? Muy bien, tienen muy buenos pulmones los chicos de acá, así es que vamos a dejar el tiempo al señor. Buen día para todos, que el señor los bendiga. La comisión de repasión y el personal docente les tienen preparado una pequeña repasión, entonces terminándola, comparten este salón y ahí les vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias a la comisión que preparó esta pequeña repasión, igual pues esperamos que todos ustedes se tienen acá con nosotros. Muchísimas gracias por esta actividad, si hay alguien más que quiera intervenir, entonces ayudaremos el tiempo, no sé si la chulera...